Buenas tardes, esta es la sustentación del trabajo extemporáneo de Fundamentación Contable por Cristian Ramírez. Tenemos el ejercicio 1, que corresponde al ejercicio del capítulo de Cementos Meléndez, donde se encuentran los datos de la empresa, y se pide lo siguiente. Calcular para ambos meses el costo por tonelada bajo costeo variable y absorbente, lo cual está desarrollado en esta parte. Por costeo tonelada, entonces simplemente se hallan los valores de costeo variable por unidad y costeo fijo por unidad, lo cual nos da el mismo ejercicio, que son 40.000, costo variable y costeo fijo 100.000. Lo cual, sumando estos dos, nos genera el costo absorbente, que va a generarnos un costo total de producción de 140.000 por unidad por tonelada. Mientras que en el costo variable solo se tomarán los variables, que son 40, lo que nos genera costos totales de producción en costeo variable por 40.000. Para el costeo del inventario de noviembre, que se pide en el punto B, teniendo en cuenta lo anterior, simplemente se genera el valor de unidades en el inventario por el valor del costo total de producción según cada método. Para el costo absorbente, va a ser por 140.000 por 1.5 unidades que quedan libres, lo cual nos da 210.000 y en el costo variable serían 40.000 por 1.5 que va a ser 60.000. Para el punto C, se nos pide preparar por ambos métodos el estado de resultados, suponiendo una tarefa de impuestos de renta del 35%. Este es el punto C. Entonces, el estado de resultados va a ser el siguiente. Los ingresos operacionales nos dan 1.500.000, que son 6 toneladas por 250.000. Genera un producto terminado de 0, que tenemos un inventario igual a 0. El costo de producción va a ser 1.050.000, el costo de producto terminado número 31 de inventario va a ser 210.000, el costo de las ventas normal va a ser 840, que es la diferencia entre estos dos, porque la desviación de ventas, la desviación de volumen es igual a 0 porque se produce la producción normal. Esa diferencia entre el costo total de venta real menos los ingresos operacionales nos da una totalidad bruta en ventas de 660.000. Y, descontando los costos operacionales de administración y ventas, son 435, nos da una totalidad operativa de 225.000. Y, lo que genera un aporte del 35% del impuesto de la renta, 78.750, por un total de 146.250. De utilidad después de impuesto. Esto es bajo el método de costeo absorbente. Bajo el método de costeo variable, tenemos que los ingresos son los mismos, los costos de producción cambian, ya que se maneja solo la parte variable, generará 300.000. El costo de ventas va a ser de 60 con el producto terminado. Los productos terminados van a ser 60.000. El costo total de ventas va a ser 240.000, que es la diferencia. Y, el gasto variable va a ser de, el margen bruto de contribución va a ser 1.260.000, que es la diferencia entre el ingreso menos los costos de ventas. Y, nos genera un gasto, un margen de contribución descontándole de 1.260.000. Contándole los 60 de los gastos variables de administración y ventas, nos genera un margen de contribución neto de 1.200.000. Para los gastos fijos, se deduce de producción y de administración de ventas un total de 1.125.000, al margen de contribución, lo que nos dará un gasto total fijo de una utilidad operativa de 75.000. El impuesto de la renta, el 35% corresponde a 26.000, nos genera una utilidad de 48.750, con lo que podemos ver que hay una diferencia entre las dos utilidades. Esto porque no se toman los costos variables dos meses y se pasarían al otro. Y en el otro sí se tomarían y quedarían ahí para el mismo mes que se causan. Para el caso de diciembre, en el caso de diciembre, el estado resultado por costado absorbente genera una utilidad después de impuestos, que es el mismo ejercicio, de 1.400.000.000, de 146.250.000. Acá hay una variación puntual. Se producen simplemente 6 toneladas con una producción normal de 7.5, con lo que nos genera un costo, una desviación de volumen de 150.000, ya que se generan los costos divididos entre la producción normal, mientras la producción realizada, los costos divididos sobre esta diferencia nos da 150.000, lo que nos genera la desviación de volumen. Este total del ejercicio nos genera 150.000, con unos costos de ventas reales de 1.200.000, menos la producción, que son los ingresos, menos el ingreso operacional, que son 1.875.000, nos genera una utilidad de ahorita de 475.000. Y los costos operacionales se descontarían de acá, con lo que nos genera igual una utilidad descontando la renta, será 146.250.000, lo cual tenemos en el mismo caso, en el costeo variable, y en este caso los dos van a ser iguales, simplemente porque todos los gastos y costos causados se descuentan, porque toda la producción se vende en ambos casos. Y que es cuando, en el único caso en específico, donde siempre quedan iguales, donde la utilidad va a ser representada de la misma forma, y va a arrojar el mismo resultado. Para el ejercicio número 2, el ejercicio número 2, nos habla de comercial del treo, con tres referencias de productos, donde cada referencia aporta un porcentaje a las ventas. Uno es del 30%, otro es del 20% y otro es del 50%. Lo que nos piden calcular es el margen de contribución unitario, que se calcula acá. El margen de contribución unitario y el margen de contribución promedio ponderado, simplemente es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable por cada uno, 960, 110, 1100 y 440. Este es lo mismo, simplemente es hallando el porcentaje. Este es el porcentaje de lo que es el margen de contribución en el precio de venta. Nos pide hallar el punto de equilibrio por unidad. El punto de equilibrio simplemente es el punto en donde no se generan pérdidas, y donde queda la utilidad en cero. Y de ahí para arriba generará utilidad, y de ahí para abajo generará pérdidas. Entonces, acá en este caso hay que dividir los costos fijos, en el porcentaje de contribución de cada referencia le da a la empresa, y nos generará estos puntos de equilibrio por referencia, lo cual nos da 178.75 unidades de la referencia 1, 841.82 de la referencia 2 y de la referencia 3, por un total de 2.263 unidades para el punto de equilibrio. Obviamente estas unidades son la suma de estas, y son unas, o sea, son acordes a los números de cada referencia con cada aporte. Para hacer lo mismo, punto de equilibrio, pero por peso, es exactamente lo mismo, pero es el valor con el que contribuye, que tiene que contribuir en el punto de equilibrio para cubrir estos gastos. En el dado caso, estas 578 unidades representarán 1.389.000, y así sucesivamente con las referencias 2 y 3. Los gastos fijos mensuales, cabe aclarar que son 1.852. Los gastos fijos vivos se utilizan para hallar el punto de cierre. Los gastos fijos vivos para este ejercicio son 1.389, que son los gastos que se incurren en efectivo al mes. Entonces, el punto de cierre es la misma idea del punto de equilibrio, sino simplemente donde generan pérdidas en efectivo mensuales. Entonces, tienen que cubrir simplemente los gastos fijos. Para eso, el punto de cierre será el punto en donde debajo de esas unidades producidas generará pérdidas en efectivos mensuales en ese momento, y en el punto de equilibrio, en el punto de ahí para arriba, no generará pérdidas en efectivo. Lo mismo, haciendo los mismos cálculos y los mismos procedimientos, tenemos que el punto de cierre será 434, 631, 631 de cada referencia respectivamente, y en por peso será el valor correspondiente por cada referencia. Para la referencia 1, será 1,042,750, y estos dos valores respectivos para los demás. La gráfica se muestra en este punto, donde vemos el punto de equilibrio acá más arriba, que el punto de cierre, porque son dos gráficos representados distintamente por dos valores distintos. Para la utilidad de 259 simplemente se basa con hacer los cálculos del porcentaje que aprueba cada uno y nos arroja que necesita 703, 1024, 1024. A continuación, podemos ver las utilidades que generaría, haciendo en el estado de resultados el ejercicio así. Hay una diferencia con lo que se pide simplemente es por la aproximación a números enteros. Para el ejercicio 3, simplemente se pide el balance inicial con los datos que se dan, simplemente hay unos cambios puntuales en los inventarios, que se cambian método PEPS y OEPS al método de promedio ponderado, con lo que genera un cambio en el inventario, el cual se tendrá que descontar de las utilidades acumuladas, lo mismo que los cambios en depreciaciones de los equipos de edificios y bodegas por los cambios de daños de vida útil que afectarán las utilidades acumuladas, pero en el ejercicio tendrán que afectarse en lado y lado, con lo que nos dará un total de activos de 2.576.25 y un total de pasión patrimonio por el mismo valor. Esto es todo, muchas gracias.